Música Música Te pillé cabrón Que toco Música Branca El sospecho suyo para el sudoeste, ya pues ya el rabo. ¡Quieto, policía! ¡Quieto, Torete, o te abrazo! Estás detenido, entrégate. Das un puto paso y te abro la cabeza. Estás interfiriendo en una investigación, ¡tira el arma! Si te vas con él, ya te pego un tiro. ¿Tú te vienes conmigo? ¿Y se te ocurre irte con él? Estás arrestado, Torete. Tú te vienes conmigo y te pego un tiro. Entrégate o abra fuego. Me tenían acorralado. ¡Quieto, Torete, te abrazo! Esa policía y ese tío que querían ajustarme las cuentas. Entrégate o abra fuego. Ya, primo, la trena te ha marcado, pero mejor eso que te peguen un tiro. En el trullo, dos guardias me empujaban a la celda. Me decían, ¡tire pa' dentro! ¡Que tires pa' dentro! Los muy cabrones me daban de comer un zumo y galletas. A mi lado un yonki se limpiaba el culo con las manos. Joder, qué mal rollo, tío. ¿Mal rollo? Yo no vuelvo, tíos. Un tío me pidió la camiseta porque decía que tenía una vista para un juicio y su camiseta estaba hecha un trapo de mierda. Mira, ahí le tienes, Ángela va con él. Tío, no vas a poder hablar con ella. Eh, shé, tranqui, tranqui, que voy en son de paz. Venga, vamos pa' allá. Torete, ¿no te he dicho que no te acerques a Ángela? Mira, Tano, que me lo he pesado mejor y no quiero renunciar a mi chica. Torete, ¿quién te pagó la fianza? Tu parte del trato era romper con Ángela. Estuvieras lejos de ella. ¿Qué cojones quieres ahora? ¿Estás en libertad gracias al francés? ¿Qué más quieres? Tu padre era un ladrón. Tú desde pequeño y desde niño ya estabas robando coches. Has estado veces en el reformatorio y año pasado en la cárcel. Si te veo molestando a este caballero, porque es un caballero con dos cojones, te meto entre rejas hasta el fin de tus días. Tú aún no eres policía, ¿verdad? Aún no, ¿por? ¡Ah! ¡Me cago! ¡Ya! Reúnete mañana conmigo en el parque de las armas con la mancha. ¡Vámonos! 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 ¡Dale! ¡Vámonos! 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 Me he escapado, se ha quedado dormido en el salón, pero no tardará en despertarse Me tienes muy loco, Ángela Mira, Fran, esto nos va a traer problemas Si tú y yo volvemos, irás otra vez a la cárcel Sí, ya lo sé, tranquila, solo quiero dar un paseo contigo Venga, subes Venga, va, pero una vuelta rápida, ¿vale? Vale Pero rápida, ¿eh? Sí, jodí, tío, bichá, colega, jodí, bichá Sabía que me traerías aquí Es que esto es nuestro lugar, no sabes la de veces que sueño con aquella noche contigo aquí Fran, ¿cómo llevas el haber renunciado a mí a cambio de tu libertad? Dame la mano, anda Dame la mano, que no te muerdo, niña Cuando el francés me dijo que me pagaba la fianza a cambio de renunciar a ti, recuperé la libertad Recuperé la libertad, pero seguía preso de ti Dejé de estar contigo, Ángela, pero jamás renuncé a ti Dejé de estar contigo, Ángela, pero jamás renuncé a ti pero no me van a contar dónde está Ángela por mis narices. Sí, esa tiene que estar con el torete. Seguro que han pasado toda la noche fornicando. Déjame, a esto se lo voy a sacar, aunque sea hostias. Pues a lo que tengas que hacer. Vamos, hijos de puta. Recordad, el que gane se acuesta conmigo. Y ya sabéis, me gusta el sexo duro. ¡Vamos, que quiero follar! ¿Qué, chicos? ¿Echando la mañanita? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí le van a echar pulsos? ¿A esas mañanitas le llamáis echar pulsos? Al loro que ha llegado a Arnolfo a esa nena. ¿Tú qué miras, payasa? Estoy mirando al payaso de McDonald's. Mira, que te corro a hostias. Todo a su tiempo. ¿Dónde está el torete? Está con Ángela, ¿verdad? No tengo ni idea. Desde ayer por la noche no lo hemos visto. Mira, tíos, o la estáis jugando conmigo con el francés. Mira, o me decís dónde está el torete o lo saco a hostias. Está en el parque de las ranas. ¡Piruli! Joder, tú es que no sabes las hostias que mete este tío. Chicos, tenemos que ayudar al torete. Y después haremos un trío. ¡Piruli! 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 ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Despierta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ángela! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vete para allá! Tía, Natalia te está buscando. Y sabe que estás aquí con el torete. ¡Está bien! ¡Entonces nos separamos y a correr mucho, ¿vale? ¡Piruli! Tío! 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 ¡Piruli! Tío! Tío! ¡Piruli! ¡Vamos! ¡Piruli! Tío! No me lo dijiste, confiar era vital, no me lo dijiste, confiar era vital. Quiero que encontréis a Torete y Ángela. ¡Felicidad! No me acostumbro a abandonar. Sauveter y Ángela, de podría estar con el chine en el canal de periódico, y te hagan el más importante. Lástica del video de la colonia, de la colonia, de la colonia, de los poes comillas. Dirties. Ah! Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡He sido infiel puta! ¡Ahora vas a morir! ¡Golaja! ¡Vale! ¡Golaja! El torete ha escapado... A esa chica se ha llevado tan feliz. Y yo me morí Si te parece una mierda de película No lo hubieses dado al play No lo hubieses dado al play, chaval Y yo me morí Me morí Me morí Me mataron los de Madrid Me morí Yo me morí Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!